Ahí va, dice ¿Qué te parece cuando alguien quiere convencerte de cambiar de opinión o cuando vos querés convencer a alguien de cambiar de opinión? ¿Qué sucede cuando alguien quiere tratar de hacerme cambiar de opinión o cuando yo quiero hacerle cambiar de opinión a la otra persona que tengo enfrente? Bueno, primero y principal yo ya cambié de opinión, repito, tengo hoy 41 años y yo me eduqué y me crié en el mismo sistema tradicional de educación, incluso terminé la primaria, la secundaria, comencé la universidad de Bellas Artes en la ciudad de La Plata, por lo tanto siempre creí, eso sí fue una creencia mía, que la tierra es una esfera y que cuando yo veía con mis ojos que la luna se movía y el sistema educativo me había enseñado eso, sin embargo cuando miraba al sol tenía que creer que el sol estaba quieto y veíamos nosotros lo que nos movíamos alrededor del sol, todo ese tipo de pensamientos y de creencias y de opiniones podría decirse las cambié, soy una persona justamente el terraplanista es una persona de mente flexible que ya estuvo de un lado y cambió de opinión para estar del otro, por ponerlos en términos conceptuales, lógicamente si algún día cumplieran la promesa del turismo espacial verdaderamente dicho, porque lo que hay hasta el momento con las agencias privadas es simplemente un cohete que se eleva a 100 kilómetros de altura y se sigue viendo planas la tierra a esa altura, lo cual no debería, además de que no se ven ni las estrellas ni los planetas, lo cual tampoco debería ser así en su modelo, pero realmente existe ese turismo espacial y tenemos vacaciones en la luna y cuando vemos que la tierra es una esfera volvería a cambiar de opinión absolutamente, lo que busco es la verdad, no busco una creencia, ni una religión, ni un dogma, ni una doctrina, por lo tanto no tengo ningún problema en volver a cambiar de opinión, ahora cuando me encuentro con otra persona que todavía no ha cambiado de opinión y sin embargo se nos trata a nosotros de dogmático o de poco flexibles o de que no queremos hacer un ejercicio de razonar o de cuestionar mejor dicho también, lo que trato de hacer es, ante todo más o menos uniendo a la pregunta anterior, no quiero convencer a nadie ni que nadie cambie de opinión, es más, yo estoy en la postura de para algo tengo mis propias plataformas y hacemos nuestras conferencias, para que el que quiere venir a escuchar, venga a escuchar, no voy haciendo acto de golpear la puerta de las casas queriendo hacer que haya más gente que cree o que piense o que estudie la forma de la tierra en absoluto, creo que a cada alumno le llega su maestro y a cada buscador de la verdad le va llegando sus temas, entonces en realidad no intento convencer ni cambiar de opinión, ahora si alguien viene, me pregunta y empezamos a tener un debate, una discusión, un intercambio de opiniones, yo tampoco ahí en ese contexto busco cambiar la opinión, lo que busco es aportar datos, aportar información para que después el cambio en todo caso lo haga la otra persona, pero con sólidas bases de información y de datos y de cálculo y etcétera, no por una cuestión de que yo lo convencí o yo le hice cambiar de opinión, el cambio de opinión de una persona educada tiene que venir con la información, te tiene que hacer cambiar de opinión, no otro ser humano, sino la información cuando vos la integras, básicamente.